Hoy celebramos un día muy importante para el conocimiento y la sabiduría. Hoy es el Día del Libro, un acontecimiento muy especial, sobre todo para los niños. Cultivar el amor por los libros es el mejor regalo que podemos hacer hoy a ustedes, queridos niños. Poco sabe quien poco lee. Es un fefrán muy conocido en algunos pueblos que nos dice una gran verdad. Sobre el grado de cultura y educación de los individuos, sabiendo que un pueblo iletrado es fácil de manipular. De ahí la importancia de leer. Yo he visto como funcionario público, embodegadas en algunas instituciones, por no nombrarlas para no hacerles quedar mal, miles de libros que nunca se han repartido, que nunca han sido distribuidos a la gente. Se han hecho cuatro o cinco campañas del libro y la lectura. Se han impreso miles de ejemplares. Y todos por razones de contraloría o qué sé yo, quedan guardados en una bodega. Que la persona que no lee está condenada a creer todo lo que le miente, o todo lo que le dice. Y es verdad. Igualmente quiero hacerlegar una felicitación muy íntima a las autoridades electas. Y aprovechar de esa felicitación para recomendarles preocupación mayor por la lectura. Cuando se tiene fundamentos, cuando se tienen principios, cuando se tienen ideas claras, se tiene esa capacidad de reclamar, de oponerse, de crítica. De ahí que muchas veces, más de una vez, nos damos una educación domesticadora. Mejor si agachamos la cabeza. Desgraciada la juventud que no haga temblar al mundo, decía Juan Montalvo. En esa posibilidad de que seamos críticos. Porque no podemos tolerar, bajo ningún concepto, injusticia alguna sobre nuestros hombros. De ahí que la capacidad crítica también nos da la lectura. Compañeros maestros, señores del municipio, me gustaría que vayan cada vez promoviendo concursos internos y externos de declamación, de oratoria. Ahí salen y surgen los valores. Y la lectura nos da esa capacidad de oratoria. Oratoria es el arte de persuadir, de convencer y ser políticos. Pero no como nuestros politiqueros, disculpen, que tienen el arte de robar, de engañar, de mentir. No. Los verdaderamente políticos, el arte de gobernar, de administrar, que se platea desde Platón y Aristóteles.